Bienvenidos a la aventura bajo del mar de la sirenita. Al elegir viaje con los imaginieros de Disney, se activan imágenes que se pueden elegir. Elige ver los bocetos para ver los dibujos de los imaginieros que hicieron el paseo. Elige ver la maqueta para ver la maqueta original del paseo. Elige el visor de ruta para ver tu progreso y en qué parte del paseo estás. Busca la visión especial de los imaginieros. Si la eliges al estar disponible, encenderás la luz de la habitación. Descubre la magia y ve cómo crearon los técnicos de Disney y este mundo en un parque. Si quieres relajarte y ver el paseo, elige esto. Sube a bordo y vamos a viajar bajo del mar. Abordando la aventura bajo del mar de la sirenita, Mantengan los brazos y piernas dentro del caparazón. The Little Mermaid Under the Sea Adventure is now boarding. Please remain seated and keep your arms and legs inside the shelf. Abordando la aventura bajo del mar de la sirenita. Algún día seré parte de ese mundo. ¡Ariel, escúchame! ¡No te asustes! ¡Nos envía alguien que te puede ayudar! ¿Habías visto algo tan maravilloso en toda tu vida? Adelante, hija mía. Tienes que hacer que el príncipe se enamore de ti. O sea, que tiene que besarte. Si tan solo hubiera algo que pudiéramos hacer. ¡Pero sí hay algo! ¡No! ¡No! ¡Todo el océano! ¡Inclínense ante mi poder! ¡Oye! ¡Se están besando! ¡No! 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 ¡Puesala! ¡Besala! 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 Y supongo amigos míos que todas las aventuras deben terminar también. pero no se preocupen pueden volver cuando quieran hasta pronto y recuerden las algas siempre son más verde bajo del mar